Hamilton Mourao, es el vicepresidente que todos los días dice que va a invadir a Venezuela, que Brasil va a utilizar sus fuerzas militares. Declaró, aquí está la agencia ANSA, General prevé golpes de estado en Venezuela. General Hamilton Mourao, ahí aparece al lado de Bolsonaro, es el que tiene cara de loco que está ahí al lado. Cara de loco, un loco, declarar lo que él ha declarado es cosas de loco. Decir que una fuerza militar brasileña va a ingresar a Venezuela es de loco. Ustedes pueden entender la indignación que puede sentir un venezolano, una venezolana cuando su país es amenazado por un loco como el vicepresidente de Brasil. Me imagino que él va a venir al frente de las tropas, ¿verdad? Cobarde, loco, cobarde. Me imagino que ese loco, cobarde va a venir al frente de las tropas. El pueblo de Brasil, yo tengo vergüenza por lo que está hablando un arcochitador Nicolás Maduro. Eso no es lo que representa el pensamiento del pueblo venezolano. El pueblo venezolano apoya a ustedes porque ustedes acordaron el comunismo. Pero también quiero hablarte a ti, Nicolás Maduro. Tú tienes que respetar la decisión del pueblo de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro es una de las personas más respetadas del país. Y el general Morán es el militar más respetado de toda la Fuerza Armada de este país. Los brasileros se cansaron de ti y de tu mejor amigo Lula da Silva. Se cansaron de tus casos de corrupción con Odebrecht. Se cansaron de que sigas robando el dinero de los brasileros a través del BNDES. Se cansaron de que sigas financiando dictaduras en la región con tus amigos del Partido de los Trabajadores. Nosotros no somos como la falsa oposición que te sale a rescatar cuando tú se lo pides. Nosotros sí queremos en serio sacarte del poder. Nosotros queremos poner orden en Venezuela con libertad. Porque nosotros defendemos a la familia. Nosotros defendemos a nuestras tradiciones. Y además porque estamos acompañados por Dios. Así que ubícate Maduro. Tú no eres un presidente.